Un gusto tenerte aquí. Para iniciar la entrevista a mí me gustaría platicar primero quién es Javier, toda su historia que tienes por contar, padrísima. Pues ahora sí que te lo dejo a disposición. Estudié mercadotecnia, estudié administración y soy un apasionado de las ventas. Me encanta el tema comercial. Y he hecho una carrera fantástica en tema de ventas, desde vendedor, vendedor, hasta ser director de grandes industrias, o sea, con ventas impresionantes. Pero tú al final del día se traduce en ser muy cliente céntrico y llevarle al cliente lo que quede comprar, donde lo quede comprar, el precio que lo quede comprar y una empresa con valores. Súper importante. He vendido cualquier cantidad de productos. He vendido zapatos, he vendido papas, he vendido refrescos, galletas, dulces, fertilizantes, créditos. O sea, tú me vas a ver en muchas industrias y voy haciendo un mix y siempre he tenido éxito. Dicen, ¿por qué tienes éxito, Javier? Pues nada más le pregunto al cliente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres comprar? ¿Dónde lo quieres comprar? ¿A qué precio lo quieres comprar? ¿Y cuáles son tus motivadores? Y al final del día siempre les tengo que llevar los satisfactores. Claro. Y lo que es más divertido es ser disruptivo y llevarle una solución al cliente de una cosa que él no sabía que quería comprar y que te lo compra. Entonces vas un paso más adelante de las necesidades del cliente. Eso es muy padre, eso me encanta. Me encanta romper paradigmas. Ahora te pregunto, me gustaría que platicáramos en esta parte, en la entrevista, los casos de éxito por todas las empresas que has pasado y que has dejado huella. Creo que eres una persona que trasciende a estas empresas, que las lleva a otro nivel, cosas que la verdad, yo creo que jamás pensábamos o jamás esperábamos. Lo has logrado y me gustaría que empezáramos por esa parte. Muchas gracias. Mira, he tenido unos jefes extraordinarios que les he aprendido mucho. Y en cada empresa siempre ha habido jefe o jefa extraordinarios. Entonces te voy a estar platicando de ellos. Empecé en una empresa de dulces. En aquellos entonces se llamaba Liausa. Luego se convirtió a Bimbo. Y hay un producto que se vendía mucho, que era el Duvali, las lunetas, y tuve la oportunidad de manejarlos. Había un programa de televisión en aquellos entonces, con Chabelo, que era muy importante. Y yo tenía 18, 19 años y todavía estaba estudiando la carrera. Entonces íbamos con Chabelo a hacer la promoción del producto y él me enseñaba. Entonces me decía, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Y a él le aprendí muchísimo. Llegaba yo a la empresa y les decía, oiga, pues vamos a hacer esta promoción. Vamos a sacar tres tapitas en aquellos entonces. Mételo en un sobre y mándalo al programa de televisión. Entonces empezó el programa de televisión con tambos de 200 litros. Ah, se llenó. Luego, más grande. Terminamos con unas albercas enormes. Porque la gente quería ganarse en aquellos entonces unos go-karts. Entonces fue súper, súper bien ahí. Entonces tuve muy buenos jefes, súper aprendizaje. Ahí manejé también en aquellos entonces en el autoservicio. Tuve mucha oportunidad de aprender. Porque no había dulces en los autoservicios. Entonces fui el que metió los dulces al autoservicio. En aquellos entonces también empezaba Costco y Sams. Entonces también meter los dulces y empezar a desarrollar productos, aprendí muchísimo. Entonces fue buena historia de éxito y buen aprendizaje. De ahí me voy a una empresa de fertilizantes. Entonces hago el tema de la maestría de mercadotecnia. Y dentro de la maestría me piden un proyecto. Que casualmente es el proyecto de fertilizantes. Que mi papá es el maestro de los fertilizantes. Le sabe todo lo que puedas imaginar del tema de fertilizantes. Y él trae un desarrollo muy importante de fertilizante líquido. Me decía, Javier, ¿por qué tienes éxito? No, es que sé qué nutrientes tiene el suelo. Qué nutrientes necesita la planta. O sea, el amigo quiere elevar los grados BRICS. Pues ya sé qué ponerle. Y ya. O sea, no iban más allá. Entonces la verdad que muy buen éxito. Se hizo también una unión de crédito y todo muy bien. De ahí salgo. Aunque era empresa familiar, tengo la oportunidad de buscar trabajo. Y voy a Procter. Y ya en Procter me dicen, no, no tenemos posición de director. Era una de mis empresas de mis sueños. Sí, me imagino, padrísimo. Entonces segunda empresa me voy a Sabritas. Y ya toca la puerta en Sabritas. Y me dice, Javier, padrísimo, 20, te vamos a dar una camioneta. Digo, ¿cómo? Sí, una camioneta, padrísimo. Entonces agarró una camioneta en un pueblo muy cercano que se llama Metepec. Y traíamos dulces. En aquellos eran otras marcas de dulces. No necesariamente marca propia. Y vendía bien. Y un día me llaman y me dice, Javier, ¿por qué estás vendiendo tantos dulces? Digo, pues es que mi experiencia previa era vendedor de dulces. Entonces sé dónde colocar el dulce, cómo poner el precio. Vio, pues toda la inercia que tienes que tener en el dulce. Entonces crecimos bastante bien. Y se lanzó Sonrix. Tuvimos toda la historia del lanzamiento de la cajita de Sonrix. Nueve dulces picosos. Sí. Con un muñequito de franquicia. O sea, dígase Disney o whatever. Y súper bien. Empezamos a crecer. Crecimos bastante. Y eso nos dio la oportunidad para que como organización también comprar Gamesa. Entonces Gamesa, mi jefe en aquel entonces, Salvador Alba, tipazazo. Le aprendí mucho. Él es también una persona líder en cambiar negocios, a romper paradigmas. Entonces se fue a Gamesa. Y me acuerdo que lo primero que hizo, el mamut, que para nosotros es un dulce, una galleta. Sí. Era grande. Lo primero que hizo, hizo el mini mamut. Entonces su primera estrategia y lo llevó al cielo. Entonces cambió mucho la estructura de la empresa de Gamesa en el momento que entró Salvador Alba ahí. Otro jefazo. Aprendí muchísimo de él. Entonces estoy ahí. Igual ahí estoy teniendo mucho crecimiento. Lo que es Sonrix, tengo mucho crecimiento en Sabritas, en la época de los Tazos. Crecemos mucho. Y me dan la oportunidad de cambiarme a otra parte de la organización que se llama PepsiCo Foods. Y también de PepsiCo Foods, también romper paradigmas. Entonces en las ciudades grandes, que es donde normalmente tienen los restaurantes, híjole, es un problema la entrega. Porque hay tráfico y luego llegas a entregar el producto y la gente tiene preocupaciones. O sea, llegas y le dices, oye, gerente, atiéndeme. Y el gerente tiene cola de gente. Sí. Y estás ahí cuatro horas para poder entregar el producto y que te firme. Dije, ¿sabes qué? Olvídalo. Vamos a cambiar la historia. Hoy por hoy te voy a poner tres indicadores. Al final del día lo que voy a hacer, voy a venir en la noche, dame las llaves de tu negocio, los códigos de alarma, mando a mi gente en trailers, los trailers los pongo refrigerado, congelado y seco, y vengo y te entrego y te acomodo. O sea, te lo voy a decir, sí, 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 mita. Por favor, tú al día siguiente, a la hora que llegues, revisas si te faltó una silla, una mesa, lo que te falte, te lo pago. Entonces, imagínate lo que le ve la eficiencia y la productividad de la compañía. Entonces, teníamos todo lo que era el tema de food service, crecimos impresionante, porque había muchas empresas que en México querían crecer y no podían crecer por el tema de su suministro. Sí. Entonces, traíamos estas empresas y se suma más empresas, se suma Burger King, se suma Applebee's, se empiezan a sumar una cantidad de empresas enormes, se hizo PepsiCo Food Service. Entonces, crecí 400%, un poco más, y me llevé un premio que es muy codiciado para la gente que hemos trabajado en empresas internacionales, que es el Chairman Award. O sea, que es el premio que te dan una vez al año y te lo dan enfrente de todos los directores y presidentes. Maseca venía de una etapa muy, muy complicada, porque venía de vender subsidio. Entonces, vendían mucho, pero a la gente le salía más barato comprar tortillas y dárselo a comer a los animales que comprar comida para animales por el tema del subsidio. Quitan el subsidio y las ventas se ponen en una situación muy complicada. Entonces, me llaman a Maseca, me dicen, Javier, ven, ya sabemos que tienes fama de ser vendedor, ayúdanos a este tema. Entonces, ocupo la Gerencia General de Maseca y empiezo a trabajar con la resiliencia de la gente porque el cambio a manejarlo es muy importante. Están acostumbrados a que el cliente viene y se pelea por comprarte. Sí. Entonces, ahora, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar el esquema, porque ahora nosotros tenemos que salir y atender al cliente y ganar mercado. Entonces, la gente interna teníamos que trabajar en la resiliencia y luego trabajar en resiliencia con consumidor final. Dijimos, ¿qué hacemos? Empecé a salir al mercado para ver qué quería el cliente, cómo estaba, y me doy cuenta que la gente se formaba en las tortillerías y olía a gas tremendo, máquinas muy viejas y la eficiencia de la productividad de la tortilla muy mala. Entonces, como ya no había subsidio, los márgenes que les dejaba a las tortillerías, con el propio Maseca era muy poco. Maseca tiene una tecnología buenísima y tiene una área que se llama Tecno Maíz. Entonces, empezaron a hacer las máquinas tortilladoras y empecé a hacer las máquinas tortilladoras como si fueran exhibidor de PepsiCo. Entonces, metías en la máquina y junto con la máquina, evidentemente, me compraban la harina. Entonces, llegamos a tener, por cierto, un número de 78 mil tortillerías. Ya sabes, con la franja verde, con la franja amarilla. Luego, bajó mucho los costos de operación de las tortillerías, pero también teníamos que capacitar y entrenar a la gente. Entonces, las empezamos a capacitar en cosas típicas japonesas, ¿no? Las 5S y cosas así. Y las tortillerías empezaron a mejorar. Pero, evidentemente, como vengo del tema de empresas grandes que están en autoservicios, esos temas, ya terminé llevando también Maseca al autoservicio. Javier, ahora te quiero preguntar. ¿Has compartido toda esta parte, todos estos casos de éxito? Pero yo quiero saber la fórmula, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es que logras esta parte? O sea, te veo súper apasionado. Sé que cuando entras te pones la camiseta, se nota. Pero yo creo que hay un factor común que tú encuentras y cambias. Sí, primero es cliente céntrico. Es la base. O sea, tienes que conocer bien a tu cliente y las circunstancias del cliente. Y tienes que darle la solución. Si no estás entregando soluciones, no estás atendiendo necesidades, y a lo mejor es el cliente que te compra una sola vez. Y aunque parezca que, por ejemplo, ahorita que vendo casas, el cliente no te compra una casa. Actualmente el cliente te compra hasta 8 casas durante su vida. No me mentes. Entonces, si le diste un buen servicio, lo más seguro es que te vaya a llamar. Que te acude a ti, claro. Entonces, es mucho que te genero mi propia estrategia. Mi manera de trabajar es la planeación estratégica. Entonces, ser cliente céntrico. Ok, padre. ¿Y cómo lo voy a bajar? Entonces, lo medular medular es valores. Y vive tus valores. Entonces, hay muchas empresas que llegas y les preguntan los valores. Ah, sí, no robarás. Oye, estás robando. Sí, vive tus valores. O sea, lo que tú dijiste, trabaja en función a ello. Es como tu marco. No te puedes mover de ellos. Si tienes correctos los valores, entonces ya generas tu visión de largo plazo. Tu misión relativamente corto plazo. Si ya lo tienes muy claro, toda la gente, todo tu equipo, pues vas a ver a dónde va el director. Claro. Pero muchas organizaciones llegas y les preguntas tu misión, tu visión, y ni en el tablero están. Entonces, no saben. Dicen, no, yo vengo a trabajar aquí todos los días y hago lo que mi jefe me dice. No, no. Tienes que tener muy claro hacia dónde va la empresa, cuál es la estrategia, y tú dónde estás poniendo el granito de arena en el sentido correcto, con la velocidad correcta y compartido con todos. Gracias.